...pase el tiempo y que si hay 5 millones de parados en este país, miremos que los subsidios los cubran y que antes de que empiecen los problemas serios y las tensiones sociales en la calle, esto haya pasado. Pero no, esto no tiene nada que ver con las tensiones sociales, amiga mía. Las tensiones sociales que nosotros tenemos ahora son de juguete. Son cuatro empresas que están cerrando y están medio controladas por dos o tres sindicatos que tienen que justificarse. Pero las tensiones sociales de las que yo estoy hablando son las banlies, son otra historia, son gente quemando coches. Es que no tienes ni idea de lo que significa que dos millones de personas no tengan cobertura personal, ni familiar, ni económica, en nada. Pero es que en nada, es que va a haber dos millones de personas en este país que no van a tener cobertura familiar, que no tiene nada que ver con el 93. Que estamos en fase deslacional. No tienes ni puta idea de lo que significa todo esto. Sí que lo sabemos, es que... No vivís la realidad, Lourdes, no vivís la realidad. No la vivís. No digas tú, a lo mejor no la vivís más que tú. Explícame la realidad, venga, explícamela. Porque hasta ahora yo no he escuchado ni un solo político, ni un solo político, yo no he escuchado... Mira, yo no he escuchado ni un solo político todavía decir una sola realidad, tal y como está sucediendo, y que una sola previsión de las que hayan lanzado se esté cumpliendo ahora. Porque todas las previsiones que ellos han estado estableciendo en los últimos tres años no se ha cumplido ni una. Todo han sido mentiras. Y ahora empiezan a aceptar que entramos en fase de deflación. Ahora, cuando ya no importa una mierda que nos digan eso, los doña que ha dicho hace tres años, hace tres años. Hablo de todas las enfermedades económicas de este planeta. No tengo hasta de enrique, que no por eso tienes malas. Además, ahora nunca habías comido con Lourdes. Lourdes es una política diferente. Sí, he comido un montón de veces. Con Lourdes he comido un montón de veces. Pero hablando de esto, hablando de esto, por lo tanto de ahí. No, no, pues sí, la última vez que comimos es... Estados Unidos, pero bueno, a ver, Mar, tranquilo. Yo tengo a Lourdes con una política crítica, de buen sentido de la palabra. Tranquilo, tranquilo. No, ¿y por qué tengo que estar tranquilo? No, 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 no. No, 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 no. Perdóname, ¿en qué mejora mi discurso que yo esté tranquilo? ¿En qué? Nada, es más divertido hablar con más la política. Es que no, es que es un absurdo. Tranquilízate, ¿por qué no yo me tranquiliza? Estoy absolutamente indignado con la historia esta. Absolutamente indignado. Es así. Disindígnate. Disindígnate, tranquilo. Disfruto, indígnate. Tranquilo que yo soy el presidente de gobierno disolve. O sea que podemos hablar más amigablemente, aunque no compartamos alguna de las cuestiones, que no me quiero enfadar por nada. Pero escúchame un momento. A ver, uno. ¿No hagas estereotipos? No estereotipo nada. Estás estereotipando de todos los políticos. Es una barbaridad. No, todos no. He dicho los que mandan y los que no mandan. Me da igual el papel de cada uno. Me da igual que tenemos familia, allegados y gente del día a día. Vamos a la tienda y nos enteramos. Pero mira, un político tiene la opción de dar medidas. Pareces político.